Mundo Lo voy a subir a YouTube, pues no lo sé, lo he pensado ayer, ¿eh? Lo estuve pensando ayer, pero... ¿Qué hago aquí? Ah, vale, vale, menos mal, tengo el brazalete de Gorón Menos mal Menos mal Joder, hermano, joder Siempre aparezco aquí ¿Qué dices? Ah, cuando grabo... Claro, es que hay dos maneras de guardar la partida Yo lo he guardado en plan clásico Hay otra manera de guardar la partida In-game, cuando está en plan con el porte este Que es como... Como que te guarda el último sitio en el que has estado Algo así, ¿sabes? Pero creo que a lo mejor estuve aquí la última vez Creo que vine aquí por algo, ¿no? Hablar con... Sariña Creo que sí ¿Qué? 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 Darunia dijo que un hada vive en la cima de la montaña de la muerte Cojón, es verdad Claro, yo hoy pensaba Yo hoy tenía pensado ir al templo del agua, ¿vale? Que no me acuerdo absolutamente nada Consiguió una bolsa de rupias Que ahora me tenéis que recordar cómo hacerlo Y conseguí las orejas de conejo Que creo recordar Que las conseguías en la tienda de máscaras Del hippie Perro flauta este Que vende máscaras, ¿vale? Así que... De primera al hada Sí Claro, necesito el hada ya para hacerme... El hada creo que me daba la potencia para hacer esto, ¿no? Lo del giro con magia Creo que sí La bolsa en los juegos del castillo ¿En serio? Uh, pues entonces Primero dejadme... Antes de ir a la montaña De la muerta Voy a ir a... Al mercado, ¿vale? Voy a ver si tienen la máscara ya disponible Aunque creo que tenía que conseguir más máscaras Para la de conejo Las orejas de conejo Y desbloqueamos ya una bolsa para tener más rupias Porque somos unos pobres hombres Tenemos siempre 99 Pero eso no nos da ni para empezar Ni para empezar ¿Cómo configuraste el juego? Es un port Llamado Ship of Harkinian Y tú a ella puedes ajustar Con las cosas que... Que quieras Pero yo le he puesto lo más fiel Al juego normal Que puedes ir quitando En plan lo de la máscara Y... Puse una cosa También un objeto Una... ¿Cómo se dice esto? Un setting Que hace que te puedas equipar Por ejemplo Las botas estas De hierro Que te vienen de puta madre Para el templo de agua De mayor Que te lo puedes equipar Aquí, ¿sabes? El dipa En vez de estar abriendo Todo el rato El menú Sabéis que es un coñazo Vale Vale, ¿veis? Tiene otra máscara Pero no es la de... No es la de conejo Grandiosa la vendiste Por favor, págame 10 rupias Por la máscara Kiton Toma Vale, ahora Máscara calavera Claro, esto será de otra misión Esta misión Creo que esto era del... Del bosque perdido Y después creo que había Otra máscara más Y ya con eso Te daban las orejas de conejo Creo Vamos a ver si el juego está abierto ¡Señora! Mierda Se quedó dormida Viendo un stream mío otra vez Un cliente Bienvenido... Ah, sí, me deja jugar ahora Bienvenido a nuestro centro de diversión El boliche Bonchu ¿Quieres saber Qué puedes ganar? Bueno, es un secreto No puedo decírtelo hasta que hayas pagado Son 30 rupias por juego ¿Quieres jugar? Sí No me acuerdo de qué te hagan realmente Pero... Espero Que me den una bolsa de rupias Apunta al agujero del centro Y déjala a Bonbuchu Ir Tienes 10 tiros Lánzalas Oh Casi lo olvido Aquí está lo que ganarás Ahora Unas bombas de mierda Bueno, esto será la primera partida, ¿no? Esto será la primera partida, ¿no? Supongo A ver Eh... Vale Qué fácil Qué fácil Vale, vale, vale Ahora tengo que colarla aquí dentro En este agujero A ver Ah, que ponen gallinas ahora también, lul Mierda, esa va muy mal, ¿eh? Esa va fatal, tío Ahí creo que va bien Facilísimo Vale, de puta madre Hay otra pared A la derecha ahora Hostia, no, es un agujero enano ¡Ajá! Aquí no la puedo tirar al centro, ¿no? Ni de coña ¿O sí? Bueno, para empezar hay una gallina Por la pared Tipo que vaya así, ¿no? A ver Si esto funciona Claro, esto ahora subía Pero sube animal de granja ¡Ey! 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 No, tío, casi Casi, ¿eh? A ver ¿Así? Esto sube Esto va de puta madre Ah, pero no da tiempo, tío Como la anterior Ya, pero... Voy a esperar a que pase esto Un segundo Pal Pal Hola, Rubius ¿Cómo estás? Las bolsas de rupias Las consigues con las arañas doradas Cuando tienes cierta cantidad Ve a una casa Dicen cacarico Y habla con los hombres de ahí ¡Es verdad! Había un señor degenerado En una casa oscura Eso era en cacarico Vale, vale, vale ¿Y cómo no lo vi ayer? ¿Cómo cojones No lo vi ayer? Tío, me quedan solo cuatro, ¿eh? Esto va a estar chungo, tío Ah, sube perro Claro, es que no entiendo el fondo ese Es que Intento por el lado derecho Es que Lo puedo intentar recto Pero claro, tengo que Timear bien que las gallinas No se pongan en medio, ¿sabes? Es muy difícil Fuck Vale, esto es perder el tiempo Voy a hacerlo así Atentos Va bien, va bien, va bien, va bien Va mal, va bien Va bien, va bien, va bien ¡Ah! ¡Ha entrado, cabrón! Eso, eso entraba, cabrón ¡Qué robo a mano armada! ¿Quieres jugar de nuevo? Pues sí, pues sí Pues sí Aquí está lo que ganarás Ahora ¡Eh, eh, eh! ¿Esto qué es? ¿Esto qué coño es? ¿Eso qué coño es? ¿Eso qué coño es? ¿Bolsa de qué? ¿De bombas? ¿Otra? Pues ya tengo bolsa de bombas, ¿no? Uy Casi le lio Ah, más grande Uh, nice, nice, nice Vale Me sirve Es verdad, es verdad Es verdad Que se quedan lisas ahí March solas en casa Ese capítulo lo voy a hacer po... ¿Qué? Ok, la puta gallina de mierda Tío, se ha puesto en medio Creo que aquí Aquí en teoría debería entrar, ¿eh? Ahí Vamos, puto Bien, 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 bien ¡Ah! Me están robando A mí me están robando en mi puta cara A mí me están robando en mi puta cara Ah, esta se va a la mierda Esta se va a la putísima mierda Ok, tío Lo estoy intentando de tirar recto, ¿eh? Vale, vale Vale Me quedan cuatro Me quedan cuatro Me quedan cuatro Hashtag se puede Hashtag así sí ¡Ey! 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 La bolsa de bombas Vale Grande ¡30! ¡30, loco! ¡30, loco! A ver ¿Qué me dan ahora? ¡Fuck! Me he gastado ¿Cuánto me...? ¡Hija de una cerda! ¿Cuánto me cobraba Por cada partida? ¿30? ¿30? ¿30? ¿30? ¿30? ¿30? Ostritas, chaval Ostritas Vale Creo que para la máscara Entonces voy a hacer Claro, la cosa es Las orejas de conejo Link De mayor no las podía usar, ¿no? Era solo de pequeño, ¿no? ¿Por qué no usas aipona Para ir más rápido? Porque soy un niño Con las patas cortas ¿De mayor sí puedo? Yo creo que no, ¿eh? En este creo que no se podía Pero bueno Creo Que cuando te hacías mayor En este juego También podías volver A ser pequeño Había como una canción Para eso Y que podías que Creo que Jugar de las dos maneras O sea que yo creo Que me renta Sí o sí hacerlo, ¿eh? Voy a hacerlo en plan Speedrun Porque me va a hacer Ir mucho más rápido A los sitios Lo de las orejas De conejo Pero sí Creo que la máscara Esta Me la tengo que equipar Y Vendérsela al hippie Que está tocando Que está tocando La ocarina ahí dentro O la flauta Hola Rubius ¿Cómo estás? Oye Solo quiero preguntarte algo ¿Tienes planeado jugar El Metroid Prime En el Switch? Es un gran Juego Desde la Gamecube Por cierto Te quiero mucho Bueno, los Metroid Nunca me han gustado Nunca me han gustado Tipo La estética Samus En plan el personaje Y todo el mundo Y eso me encanta ¿Sabes? Pero Creo que es la izquierda ¿No? ¿Dónde estaba este hippie? Sí, mírale Vale, a ver No No lo asustes Niño school Esto le pasa a los niños Que se pierden en el bosque Claro Pero En esta versión del port Sí que funcionan igual Que en Mayoras Las orejas Por eso las quiero conseguir ¿Sabes? Esto le pasa a los niños Que se pierden en el bosque Puede ser nuestro amigo Si hacemos algo Si te renta la capucha Ya que se no te deja usarla De adulto Claro Por cierto Te he donado más por el Zelda Y sobregire la tarjeta A X-X-X-Pede Primero toca la canción De Sarria Y luego le vendes la máscara Es verdad Si te tocaba la canción Me daba un corazón extra Creo, ¿eh? Creo que me daba Un corazón extra Espérate Creo que me daba Un O sea Una porción De corazón Vale Sí, claro ¿Conoces la canción de Sarria? De vamos a ser amigos Toma esto Bien De puta madre Vale, nos falta solo una ahora, ¿eh? Para tener otro corazón Easy Vale, ahora me pongo la máscara Me pongo la máscara aquí En los palos Y creo que si me la pongo Y le hablo ¿No? ¿Cómo funcionaba esto? Ah, tengo que darle la A En vez de hablar con nadie Vale ¿Bajo esa máscara No eres un niño kokiri? ¿Qué máscara más inusual La que tienes? Jeje Me gusta Puede hacerme parecer Un poco más rudo Sí Ey, ¿por qué no me la das? Muy bien Yuju La llevaré puesta todo el tiempo Mira De puta madre Haciendo feliz a la gente, chicos Voy a la tienda Y paga las 20 rupias Vale Vale, 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 vale A ver Era eso Creo que era una máscara más Que... No me acuerdo Donde había que entregarla Esa máscara Creo que era Era en el cementerio A lo mejor Al señor viejo Ahora lo vemos Ahora lo vemos Ahí viene el cementerio ¿En serio? Si el tío ese Tiene una estafa piramidal Como negocio De las máscaras Que flipas, tío Pero en fin No nos quejemos Quita coño Pues hacemos eso Vamos para allá Y claro, de camino No, espérate Espérate, espérate un momento Si conseguimos ya entregar esto Entonces en teoría Ya tendríamos las orejas de conejo O sea, que volvemos aquí Pillamos las orejas de conejo Nos Vamos mamadísimos A la cima De la montaña de la muerte Hablamos con la tetona Y de ahí De ahí ya podemos seguir avanzando Y vamos al templo de agua Dios Es un planazo Es un planazo Es un planazo Es un planazo ¿Recuerdas a Ricardo? ¿De Minecraft? Como para olvidarlo Mi primer Mascota muerta De mis primeras mascotas muertas En Minecraft Vale, a ver 20 rupios Me va a cobrar ahora el cabrón O sea, que tengo que conseguir rupias Otra vez Para la última máscara Y claro Seguramente me cobre también Las de conejo El hijo de puta este Oh, genial La vendiste Por favor, pagame 20 rupias Es que no entiendo El negocio Que tiene este tío montado Es que no tiene Ni un puto sentido, tío Mira, aquí está Máscara terror 30 rupias ¿Quieres prestar? Sí Perfecto Spooky A ver, me lo voy a poner Cada vez que entro a la tienda Sale esta canción, tío Ey, ¿cuál es tu problema? Oye Pero bueno Oye, ¿qué le pasa a estas señoras? Ah, se asustan por la máscara Una máscara Cuando yo era pequeño También me las ponía ¿Qué? ¿Dices que no me imaginas Haciendo eso? ¿Y si me la quito? ¿Dirán lo mismo? Chico ¿Has estado en el rancho Lon Lon? Ah Cambia, tío Goti 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 A ver Mira, voy a farmear un poquito De dineros Aquí dentro, ¿vale? Aquí no puedo sacar la Sí, sí que puedo Eran 30, ¿no? Así que Sí, con esto estamos joyas Con esto estamos joyas Me encanta el señor ahí, tío Eso, mirando Como rompo todo Aunque el tío fue el que me Incitó a hacerlo, ¿eh? Ese pibe fue el que me incitó a hacerlo Aquí ¿En verdad puedo ir a Algún otro lado? ¿Se puede buguear esto, chicos, o no? No, no Vale Salto a los lados Lo he intentado Pero creo que no se puede, ¿eh? Creo que no se puede Vale, entonces Vamos al Niño del cementerio Pasamos ya por la casa A ver si tenemos Tulas doradas, ¿vale? Para buguear A lo mejor no tenemos, ¿eh? Para buguear la bolsa, tío Es que nos vendría de puta madre Ya hacerlo No tienes magia, todavía no Ahora tenemos que ir a por ella Pi, 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 pi Pi, pi ¿Dónde coño está? Si entré a todas las casas, ¿no? Era aquí el pibe Del oro A lo mejor a esta no entré A estas no entré, ¿eh? A estas no entré Creo que no entré ¿Era este? ¡Eha! ¡Ops! No debería gritar así O igual me gritará a mí El jefe Vale, esto es una tienda Sin abrir de momento Lo abrirán cuando sea de ultra seguramente ¿A qué? Mi pequeño chico no está aquí Ahora creo que ha ido A jugar al cementerio Pues no me acuerdo entonces De cuál era, ¿eh? Era aquí Es que juraría que entré aquí también, ¿eh? ¡Bru! Derecha A lo mejor solo se hace Se puede hacer de noche o algo A lo mejor se accede por aquí Es que no me acuerdo, tío ¿Es al otro lado? Derecha se va a la izquierda Cabrón Pero que ya ha entrado a todas estas casas Aquí no, aquí Bueno, a esa de arriba A lo mejor no ha entrado, ¿eh? ¿Es esa? ¿Es esa chat? Ahí hay como un agujero, ¿eh? A lo mejor es esta No La de al lado Al frente ¡Bru! Claro, a ver Lo estáis viendo con dos segundos de delay Cada uno me dice una cosa El de ladrillo gris Ah, esta, 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 esta ¿Esta? Ni de coña ¡Ah, sí, sí! Es esta, es esta, es esta Casa de escultura ¡Cojón! ¡Ya! Ah, vale Por favor, deja de jugar Y quítanos la maldición ¿Vale? ¿What? Por favor, deja de jugar Y quítanos la maldición Pero no sé ¡Coño! No supongo que aquí debería haber un señor ¡Hostia, que es un tío ahí dentro, eh! ¡Mírale! Hay un señor aquí Ah, es la máscara, a lo mejor No, no La máscara Eso me faltan esculturas Tendría que conseguir más Vale, vale, vale Bueno, está bien saberlo, entonces Es que tampoco tengo tantas, eh Creo que solo he coleccionado Cinco O recoleccionado cinco, algo así A ver, lo puedo ver aquí, creo Mira, claro Es que solo tengo cinco Cinco esculturas ¿A qué me hace falta? ¿Diez o algo así? Diez, ¿no? Vale Vale, vale, vale Ábrale, pero si le estaba hablando Ah, del medio Vale, vale, vale Ahora voy A ver Uh, niño estúpido Mira lo que tengo Guía Es Dampe El sepulturero ¿Qué? Oh, es solo una máscara Obtuve un susto diferente de esa máscara Que el que obtengo de Dampe ¿Me darías esa máscara a mí? Sí Con esta máscara seré como Dampe Aquí tienes mi dinero ¡Bravo! Me encanta que se pongan la máscara automáticamente Cuando se las doy Y a él ni siquiera le importó pagar Vamos a la tienda de máscaras A pagar 30 rupias Sí Perfecto Vale, ya oficialmente Tendría que tener las orejas En teoría Y ya con esto Vamos flying Flying A cualquier lado Sí Habéis cerrado el chat Porque había muchos pesados Con el cigarro ese, ¿no? Vale Señor Todos estamos así Por culpa de las arañas de la maldición Si todas las arañas de la maldición Fueran destruidas La maldición se rompería Cuando destruyas Una araña de la maldición Aparecerá un token Tómalo como una prueba de tus logros El número junto a este icono ¿Vale? Cuando este icono se muestre Junto al nombre ¿Vale? Es que ya no hay más arañas en esa área Búscalas no solo en el campo abierto También dentro de calabozos Este es solo nuestro sueño No tienes que ¿Vale? Se rompe la maldición de mi familia Te haremos muy rico ¿Veis? Es que esto Esto es lo que Lo que hace falta Esto es lo que hace falta A ver Pues vamos ya En teoría deberíamos tener las orejas Y ya vamos flying a cualquier lado Creo que tardamos menos Yendo a la tienda Consiguiendo las orejas de conejo Y volviendo Que yendo directamente A la montaña De la muerte Eso 60 FPS ¿Qué es SPA? 144 144 144 fluidos Ya no juegas al game Y sin que va Tío Necesitas matar 30 tulas doradas Para el monedero grande 30 Vale Desde O sea El último marcha no lo juegué Pero porque me vicié Al toro fantasy Pero es un juego Que en algún momento Volveré seguramente En algún momento En algún momento Pero es eso Tienen como Una sensación De que se limita mucho A cosas que podrían hacer ¿Sabes? Tipo Imaginaos que Los personajes Dieran cosas de ¡Ah! Su Suscríbete Y dame ya Esto Su Suscríbete Y dame la máscara ¡Hostia! Justo Tengo 51 Tío Tengo 51 Tío ¡Gobro cabrón! ¡Vamos! ¡Nice! Que guay Tío A ver Coño Se nota ¡Hostias! ¡Speedolite! La virgen Dios Fiel Claro Se supone que es alto Más alto también ¿No? A ver Oh, llego más lejos Hostia, que guapo, tío Pero no sé si... Es que yo creo que Link adulto No podía llevarlas, no me suena que las podía llevar, ¿eh? Y los que decís que sí Creo que os estáis confundiendo con el Smash Que ahí las podías coger Pero a mí no me suena, tío, de que pudieras llevar esto, ¿eh? Lo que no sé es si me freno Cuando giro, creo que sí Creo que me renta más correr y ya está Lo dijo Link adulto Bueno, claro, Link adulto va con Epona O sea que... ¡Máquina! Oye, ¿no dijiste que le ibas a regalar esto a tu hijo? Hmm, ¿en verdad era para ti? Vaya, vaya Pillado, capturado en 4K Capturado en 4K Era un furro Escondido En verdad no tiene hijo Quería la máscara para él A ver Vale, ahora subimos Coño, que tengo 30 bombas, tío Que venía cargada la bolsa Me encanta Vale, supongo que será por aquí, ¿no? ¿Hay guess? La canción de Epona sí que la tengo A ver Cima de la montaña peligro adelante Sí A ver Ya Voy a romper esto también Porque me da toque Me da toque Que este coño, mira De puta madre Vale ¿Qué tengo que hacer? ¿Buen timing aquí o qué? 3 2 Ease, vale 3 2 No Fuck Vale 3 2 3 2 3 2 Oh Dios, que llego sin engancharme, tío Me ha rentado piarme esto, eh Me ha rentado muchísimo Si obviarme esto El agujero El agujero Dudungo No, como era Dudungo Duolingo Porque hay una vaca aquí Uy Efecto Manuela, eh De esto De esto no me acordaba De esto no me acordaba Hola Señorita Atacar, no Por Dios Eh Le puedo sacar leche XD Espera un momento ¿He sacado leche? No Le tengo que tocar la canción de Pona What? Tiri No Tiri 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 Oh No Que bonita canción Me recuerda Me recuerda a los pastos Esa canción me hace sentir Ah, pero que me está hablando la vaca Esa canción me hace sentir tan bien Que produciré un poco de leche Tiene algo de mi refrescante y muy nutritiva leche Ok, tío Ok Gracias 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 Perfecto Vale, pues ya tenemos Sí Cinco corazones por cada trago Y hay dos tragos Permatrago Perfecto Pues Muchas gracias señora vaca Nos veremos pronto Espero que no Vale, a ver Eh Que, que, que School Waltula Se cuidadoso no la toques Pero Y me lo dices ahora Después de cinco años Serás imbécil A ver, espérate Voy a ponerme En vez de la leche Me voy a poner esto aquí abajo Vale, este me va a soltar School to la o no No Corazón Solo sueltan los dorados, ¿no? Tío Lo de saltar al lado No sé si era un efecto manual también, tío Pero no Yo no lo consigo Pero yo juraría que podía saltar Hacia el lateral Aunque a lo mejor Ese es el de la 3DS, ¿sabes? Pero aquí no me deja Si puedes Que no, que no, que no, que no Te juro que no Te juro que no Que lo he intentado Y siempre me caigo hacia abajo, tío Cuidado No toques, no toques, no toques Va a faltar el pellejo o la mierda O no, Fargan Hola Has hecho bien en venir hasta aquí arriba, Link Esta es la cima de la sagrada montaña de la muerte Hot Dicen que las nubes que rodean este lugar reflejan la condición de esta montaña Cuando parecen normales, la montaña está en paz Tu ascenso hasta aquí, prueba lo listo que eres Gracias Ahora quiero verte hacer otro buen movimiento La gran hada vive en la cima de esta montaña Y ella te dará una nueva habilidad ¿Sabes? Es la líder de las hadas Jo Me posaré Me posaré aquí y te esperaré Cuando estés listo Listo para Joder, no puedo leer hoy Cuando estés listo para bajar Te ayudaré a hacerlo Ahora ve a obtenerlo Ni hey, ni pollas ¿Qué? Ya, ya, ya Me lo he dicho 50 veces esto ¿De qué puedo entrar? Eh Ah, pues sí que era aquí Te tiene que tocar la canción de Antonia Federica, ¿no? A ver Esta siempre es la que más me cuesta recordar, tío Es la más fácil, pero No, está la de Pona otra vez, tío Esta es la de Pona ¡Para! ¡Para! No No, esta es la de... ¡Oh, fuck! Ah, era... ¡Ah, era! ¡No! Vale, era arriba, abajo Derecha ¡Derecha! ¡Derecha! Esta mujer, te juro, eh De pequeño Me hizo dudar de mi sexualidad muchísimo Bienvenido, Link Soy la granada del poder Te daré una técnica para tu espada Recibela ahora Bien, bien, bien Que fea, sí Tú no sabes lo que era ser un niño en los años 90 Esto era lo mejor que te podías encontrar Aprendiste la técnica secreta de la espada El ataque de Giro Pulsa B para cargar tu arma Libéralo para desatar una ola de energía con tu Giro Si quieres lanzar energía sin cargar tu arma Solo rota el Una vez y presiona B Para hacer un efectivo ataque del Giro rápido Cuando cargues poder para un ataque de Giro Gastarás tu poder mágico Por atención a tu barra de magia Ey, chico Eres un mensajero de la familia real ¿Es cierto? La próxima vez que estés en sus alrededores Deberían visitar a una amiga mía Que vive cerca del castillo Hyrule Ella seguramente te dará otro nuevo poder Dudar Sabéis perfectamente a lo que me refiero, chicos Cuando estés cansada a causa del combate Ven a visitarme A lo mejor dudar no es la palabra, pero... En fin, continuamos Ahora ya tenemos esto, chicos ¡Ja! ¡Ah! ¡Tenemos la...! ¡Ja! ¿Las dos cargas ya? Pensaba que solo me daban una, ¿no? ¡Dios! Cráter de la montaña Espera un momento ¿Debería estar aquí? Claro, claro Necesito... Claro, no, no, no Sí, vámonos, vámonos Vámonos Ahora tenemos que ir a... Al templo de agua ¡Hostias! Vale, está bien Solo uno ¿Había una caja? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Usa el escudo No, pero que me aso, gente Me aso ¿Qué pasa con el búho? Ah, que podía bajar con el búho Me cago en la puta De eso no me acordaba, tío Bueno, tarde Tarde, Igués Vámonos ¿Había otra dada en el castillo? ¿Es posible? ¿Qué debería hacer, chicos? Debería ir al templo de agua, ¿no? Yo creo que sí I believe Te da una pieza de corazón ¿Qué dices? Vale, pues entonces subo Porque ya entonces me va a dar una... Sí, vale, vale Lo hago en cero coma Soy velocidad Soy Ray McQueen Es que cada uno me dice una cosa en el chat Estáis full esquizoféricos, tío ¿En la caja hay una araña? ¿En la de arriba? Como me haga el tour de Francia otra vez Y no me den una mierda Os baneo a todos Os baneo a todos Esta noche me voy al resubido Veo todo el mundo Que me ha puesto Eso Y baneado 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 No hay nada No, no, es que como suba Uy, os vais a enterar Os vais a enterar Vosotros no sabéis con quién estáis jugando Yo tengo mucho tiempo libre, chat Por las noches Tengo mucho tiempo libre Dame algo Vale, bien Vale, aquí hay una caja, ¿me decís? No ¡Ay! Tenía razón ¡Ah! 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 No me acuerdo ahora que tenía esto ¡Bravo! Esculptura dorada Vale, bien Esculptura dorada Y como me den un corazón ahora Os querré mucho Regalo 10 subs, ¿eh? Regalo 10 No Bueno, en verdad no No os lo merecéis Bueno, parece que has crecido un poco Con el poder de la granada Pero aún no te ves realmente Como el héroe que te salvará a Hyrule, ¿verdad? Al menos no todavía Si vas a bajar la montaña Puedo prestarte un ala Ven aquí Sujétate de mis garras Agárrate muy fuerte Hot Hot Viri, 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 viri ¡Yahuu! Que no me tire el techo ¡Cojón! Aquí no hay un señor ¿Por qué decís que no me tire el techo? Eh, no me han dado corazón, ¿eh? Eso es fake news ¡Ah! ¡Oh! Se vienen cositas Se vienen cositas al canal Se vienen cositas Ahí tenemos Seis corazones, gente De puta madre Eh, ¿qué pasa con tu rollo? No me voy a dejar atacarla 10 subs ¿Qué preferís? 10 subs O que me abra Que me gaste 200 euros Y me abra cajitas Antes de empezar el evento De... Esperen Cajas del counter Dios, casi llego a un salto Vale, si no me equivoco Para llegar a... A los zorra Era por aquí, ¿no? Chicos, cajitas Cajitas, cajitas Venga, cajitas Me abro unas cajitas Me abro unas cajitas Es mejor que 10 subs O sea, 10 subs Las chances de que os toquen Son menos Pero imaginaos que me toca Un cuchillo Y os doy el mejor Mira, si río Zora De puta madre Os doy el mejor contenido de la historia Vaya, por Dios ¡Ay! ¡Oh! ¡Hot, hot! Parece que te has vuelto más grande Y más fuerte, Link Eso me dijo ella Justo adelante Están los dominios Zora Los Zoras sirven A la familia real De Hyrule Protegiendo esta fuente de agua Sus puertas no se abrirán a nadie Que no tenga alguna conexión Con la familia real Déjalos escuchar la melodía De la familia real ¡Hot, hot, extra, hot! ¡Perfecto! ¡Cállate, Fargan! Vale No, soy imbécil Tío, qué guay Lo de las orejas Ha rentado mazo, ¿eh? Voy flying ahora, tío Aquí creéis que Puede haber una hada roja No hay ni vergas, ¿verdad? Es baiteo puro y duro Baiteo puro y duro, gente ¡Que te jodan! 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 A esto no le afecta, tío No se pone agresiva esta No se pone agresiva Esta pibe ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah! ¡Sculptura! ¡Ah! ¡Corre, corre, 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 corre! Creo que si hablo con este hombre no me voy a atacar, no me voy a atacar. Necesito, necesito... Bueno, me voy a poner la chile aquí abajo por si acaso veo que estoy jodido porque ya no me quedan masadas rojas. ¡Jefe! ¡Oh, menos mal! ¡Chomp, chomp, chomp! ¿Qué tal unos frijoles mágicos? No se venden muy bien. ¿Qué tal 10 rupios por una pieza? ¡Oh! ¡Hostia! ¿Recuerdas lo que hago? ¿Esto no hacía como que crecía algo hacia el cielo? Me he fumado tremendo canuto. ¡Hostias! Había olvidado por completo este ítem. ¡Qué guapo! Si quieres sembrar frijoles, ve y busca un suelo blando. ¡Chomp, chomp, chomp! ¿Vale? ¿Vale? ¡Ah, ah! ¡Ehm! ¿No? Eh, sí. Sí. Vale. ¡Ah! ¡Vale! Creo que cuando vuelvo aquí, de mayor a lo mejor ya han crecido, ¿no? ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Fuck, fuck, fuck! ¡Yo no puedo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Súbeme, gordo! Vale, y si me alejo... Creo que voy a salirme, voy a salirme, voy a volver a entrarlo y si no, estoy jodido. Vale, ya está, ya está. Nunca peguéis a una gallina. ¡Hot, hot! Sí, sí, ya me has dicho esto, jefe. Ya me lo has dicho. Leche, sí, ahora me la tomo enterita. Enterita. No, ya está. ¡Vale! ¡Oh! Vale, todos los corazones. ¡Cállate, Fargan! Vale, esto volveremos. Very soon, I guess. Eh, este hippie lo voy a intentar ignorar, ¿vale? Eh, coño, pieza de corazón ahí. Lule. Eh, la cosa es cómo cojones llego ahí. Espera un momento. Voy a hacer de día, ¿eh? Un segundo. Cómo es la canción del sol, ¿eh? Ah. Ah, con la planta. O sea que ya no puedo llegar. Tengo que esperarme. A lo mejor con esto... Nah, ni de coña. Ni de coña. Con gancho, claro. Pero el gancho me lo dan de mayor, ¿no? Con la gallina. ¡Uh! Ojo, eh. Si voy con la gallina. Fuera de coñas. Si voy con la gallina. Y con el... Las orejas de... De furro. Puede que pasen cositas, ¿eh? Algunas ranas están viéndote debajo del agua. ¿Por qué ranas? ¿Había ranas aquí? Bien. A ver. Pitas, pitas. Pitas, pitas, pitas. ¿Dónde está? La estoy escuchando todo el rato, ¿eh? La gallina, pero no la encuentro. Pitas, pitas. ¿Está ahí dentro? ¿Buru? Ahí está. Ah, uso la ocarina con las ranas. Vale, vale. Hazlo, bro, hazlo, bro. Es que de eso no me acordaba tampoco. Creo que sí que puedo llegar, ¿eh? Creo que sí que puedo llegar, tú. Sí, sí. Yo creo que sí, ¿no? Bueno, claro. A ver. Vale, si la suelto justo me puedo enganchar. ¿O no? Si hago, coño. Vale, sube. Ah, pero esto es una liada. Espérate. Venite. Venite, guacho. Debes ir por atrás. Ya, ahí parece que hay otro camino, ¿no? Pero creo que puedo, ¿eh? A ver. Si consigo esto, god. ¡Oh! Creo que con el... Creo que llego, ¿eh? Con esto. Tres. Dos. La leyenda del gaming. Lo volvió a hacer. Vale. Pero ahí arriba puede haber algo, ¿eh? Vale, ahí veo la rana. Es verdad. Había como que colocarse aquí, ¿no? Algo. A ver. ¡Ey! ¿Cuál le toco, tío? ¿A Epora, por ejemplo? Ah, no, claro. Esta es la de Zelda. ¿Ha pasado algo? Jovencito, tocas bien la ocarina. Esa melodía es muy fina. Ribbit. Todos deberíamos de practicarla. Ribbit. Toma rupias como un recuerdo. Si vienes con otra linda melodía, por favor, ven aquí. ¡Oh! Hostia, 50 rupias y... Fuck. Vale, tengo que volver cuando tenga la bolsa, ¿eh? Tengo que volver cuando tenga la bolsa, porque si no, F. Voy a perder mazo de dinero. Vale. Pipi, 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 pipi. Eh, vale. ¿Qué pasa, Navi? Estoy buceando ni de coña. Hasta que no tocan las botas creo que no puedo hacerlo. A lo mejor tengo que tocar la canción aquí. Tío, ¿por qué siempre que quiero tocar la Epona toco la de Zelda y cuando quiero tocar la de Zelda toco la de Epona, tío? Vale. Wue, 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 wue. Wue. Wue, wue. Vale. De puta madre. Vale. Ahora me voy a tocar bien atentos. Ahí está. No, esta es la de Paula, talvez, tío. Ah! Vale Perfecto Yahoo Es cultura detrás mía What? Donda 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 He escuchado algo en plan No, pero bájate animal de granja Oh Terrible Ya podemos hacerlo de las rupias, creo Yahoo What? Las esculturas no se tarjetean Vale Toda esta canción Claro que sí, cabrón Mira Ja ¿Cómo coño se entraba aquí, gente? La canción, pero Pero ¿Dónde curé? Sí, 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 sí Pensaba que la había cajado Pensaba que la había vuelto caer Vale, ahí, ahí Se va despejando Se va despejando En la wicca Tito 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 Vale De los zoras también me enamoraba de pequeño Yo creo que me enamoraba de cualquier personaje De este juego Menos Los goron Pero de pequeño te juro que Que tuve muchas dudas De muchas cosas en la vida Sobre gustos Dominio Zora Vale, tú Hippie Ven aquí ¿Quién eres? Somos los zoras Orgullosa gente acuática Así que Dices tener una conexión con la familia Real de Hyrule Bueno ¿Qué quieres de nosotros? Somos buenos buceando ¿Y tú? Si quieres ser un buceador experto Prueba el juego de buceo En la parte alta de la cascada ¿Ya lo intentaste? Claro La parte alta de la cascada ¿Eso es el lago este? ¿Raro o no? ¿O todavía no es aquí? ¿Eh? ¿Aló? ¿Has visto el señor Jabu Jabu? Ah, ¿no? Oh, eso no está bien Todos los que vengan por aquí Deberían ver al señor Jabu Jabu Al menos una vez La fuente de Zora Está más allá del trono del rey de Zora Hay nada Nada Ah, hay nada El señor Jabu Pero a menos que tengas el permiso Del rey Zora No podrá llegar allá Vale Ah, me entendible Tenga usted un buen día A ver Where do I go? Supongo que aquí, ¿no? Ey ¿Esto qué es? Masajes calientes por 5 euros A ver Ah, vendenlo de la túnica azul A ver Una túnica hecha por Zora Esta y adulta Te evita ahogarte bajo el agua Claro Claro Esto Más las botas Jesucristo Pero claro Las botas creo que Uff No sé si me las daban aquí Ahora de pequeño, ¿eh? No me suena No puede ser No sé 300 rupias, claro Es que todo lo que me venden, tío Quiero comprar un pescao Pero están un poquito caros No tengo opción Pero puedo Atrapar uno de los Peces que están nadando por aquí Y pa' qué cojones quería yo un pez Hello there La fuente de Zora está en el nacimiento del río El señor Jabu-Jabu vive la fuente Ok, let's go Yahu Obtienes un pez Perfecto No sé para qué era Pero era para algo importante Shureli Eh, dos antorchas aquí, ¿eh? Momento No pretenderán que encienda No pretenderán que encienda esto, ¿verdad? A ver, por aquí arriba Si es lo que pretenden A ello voy Uy Pónganse guapos que Que aquí está el rey Zora Para escuchar las reales proclamas del rey Colócate en la plataforma y habla con él Con permiso, caballero Mi muy querida princesa Ruto ¿Dónde habrá ido? Estoy preocupado Vale, está buscando a Claro, la waifu La otra waifu La que era una Zora Sí, la princesa Zora ¿Dónde cojones está? Pues seguramente con el fuego ¿Basado por qué? Práctica de buceo ¿Estás seguro de las... Sí Buenas Juego de buceo Me cobran por todo En este juego Tienen esta vida Todo cuesta dinero ¿Te vas a respirar? Venga, vale Sí, ok Recoge todas las rupias Que te lance desde aquí Tienes un límite de tiempo Perfecto Cuando las hayas recogido todas Regresa aquí Te daré algo muy bueno Perfecto Mire, coño me da las botas, ¿no? Vale, están todas juntas Esto es facilito, ¿eh? Facilito ¡Ahora! ¡Corre, corre, puto! ¡Corre, puto! ¡Súpergete! ¡Ja! Vale ¡Goth, cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¿Cuánto me queda? 30 segundos ¡Ah! Más manos 26 ¡Ah, y sí, sí, sí! Y sí, sí Me he jugado un juego más fácil Pero no se las tendré que devolver ahora, ¿no? Yo creo que ya está ¡Qué fácil, chicos! Mira, me voy a quedar 5 segundos Para que vea Me voy a hacer el chulo delante de él Para que me adjunten en su tribu rápidamente Oye, ¿te puedes poner encima, por favor? Me he jugado muy bueno para ti Ven aquí para obtenerlo Sí Tío, se ve muy bien, ¿eh? Se ve muy bien, tío Estuve comparándolo con otros Wallthroughs de otra pe... ¡Ey, ey, ey! Vale, aquí hay fuego De otra peña Que no habían jugado a este port Y... Joder, se nota, tío Se nota muchísimo, tío Es que ha sido a gusto ¡Antonio! ¡Qué buceo más agraciado! Ahora, por favor, toma esto Botas, botas, botas Es una escamazora Con esto podrás bucear mucha más profundidad Bueno, vale, me sirve Efecto Manuela De esto no me acordaba Pensaba que solo existía la túnica y las botas Pero bueno God, hermano God A ver Me voy a poner esto aquí Y vamos a intentar activar Tutto Bueno, creo que me he rápido corriendo, ¿eh? Así Vale, una activada Había una por aquí Si no me equivoco Yas Yas, Queen Grítalo, reina Ahí está Y... Sos putos a velo ¡Wow! Efecto Mamela ¿Qué habrá aquí? Como sea el mapa o algo así me enfado Odio cuando En un cofre grande hay mapa brújula, tío ¡Ay! Vale, de puta madre Me queda solo una, ¿eh, chicos? Solo una Solo una Not bad Efecto Cajuela Vale, ahora supongo Supongo, supongo, supongo Efecto Mi Abuela Supongo que... Claro, tendré que bucear Aprovecharle mis nuevas dotes de buceo Para encontrar a la que te cuento, ¿no? ¡Oh! Aquí, 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 aquí Seguro que es aquí Seis Cinco Cuatro Tres Dos ¡El lago! ¡Oh! ¡Qué guay, tío! ¡Hola! Aquí se puede hacer como un concurso de pesca o algo así, ¿no? Eh, has visto algo extraño en el lago El río trae muchas cosas hasta este lago A ver Veo de momento una butela Obtienes un bote vacío Pon algo en su interior Presiona C para usarlo Que algo ya está dentro ¿Ah? A ver Tío, yo de pequeño siempre pensaba que aquí iba a haber un monstruo, ¿sabes? En plan, tipo, el monstruo del lago en eso o algo así A ver La carta ¿Qué cojones es esto? ¿Ju...? ¿Ah? ¿Ah? ¿Eh? Ponía hu En la versión... En la versión española ¿Y si le ponía esto? ¿Ah? Normalmente esto lo traducen como E Con E-H, ¿sabes? Parece ser que ya hay algo dentro de ese bote Es una carta ¡Ayúdame! Estoy esperándote dentro de la barriga del señor Jabu Jabu ¡Hostia puta! Es verdad que había que meterse No se lo digas A mi puto padre Vale Eh... ¿Y cómo coño me introducía yo en la... En la esta de Jabu Jabu? A ver Laboratorio del lago Intentamos a diario llegar al fondo del misterio del lago Gilia, vale Es que tenía su propio misterio este lago, eh O sea, que sí que había monstruos O sea, que no me lo fue a un porro Coño, qué cara Yo después de estar tres horas sin vapear Hola hijo Estoy investigando el proceso de fabricar medicina Mezclando agua del lago Gilia con varios componentes inusuales Quizás conozcas a esa vieja dama A lo mejor este es el que me pide el pez, eh Eh... Ella es como mi estudiante, vale Eh... Pues no he tenido el placer todavía, la verdad Bonito pulpo, por cierto Uh, aquí puedo ver cuánto me... Cuánto llego, eh Vale Hay rupias rojas Esto cuando tenga la bolsa grande God God Puede que no lo hayas notado Pero he estado viéndote Acabas de bucear un metro Pero yo no lo llamaría un buceo real Ah, bueno Si me retas, pues mira 3, 2, 1, eh Para B Dios Dios Alguien dice ahora el cara mierda este La chapa del rubio Chat, por favor Puede que no lo hayas notado Pero he estado viéndote Acabas de bucear 6 metros Deberías poder bus... Bus... Bucar Bucar Más profundo En fin Vamos a ver con esa chepa Lo que puede hacer este hombre Eh... No tengo más semillas de estas No... Terrible Vale ¿A dónde coño tenía que ir, tío? Ve el búho Hay diosito Vale, ahí hay otra casa No me acuerdo Creo que ahí había minijuegos o algo Creo que ahí era lo de la pesca Fíjate Eso me estoy confundiendo Con el Majoras Pargan ¿Qué estás haciendo? Has cambiado mucho para llegar hasta aquí Deberías ver la subpantalla del mapa a veces Link Este es un hermoso lago Lleno de pura y limpia agua En el fondo del lago Está el templo del agua Usado para el culto De los espíritus del agua Los Zoras son los guardianes del templo ¡Joo! Ellos vienen de los dominios Zora Al noeste de Hyrule Son una raza acuática Han sido aliados de la familia real por mucho He vivido que solo la familia real de Hyrule Puede entrar a sus dominios Voy de regreso al castillo Si quieres venir conmigo Agárrate de mis garras Ah, aquí puedo hacerte P No Gracias, pero no Aunque a lo mejor me llevaba a un sitio Donde había un corazón Me arrepiento, la verdad Vale, a ver What is this? Ver Cuando el agua hay en el lago Dispara la luz del alba Ah ¿Qué va a hacer falta? ¿Arco aquí o qué? A ver, voy a tocar aquí la Bien, ya no me confundo Eso está bien Avanzamos Ah, la canción del sol ¿Es verdad que el lago se vaciaba o qué? ¡Cojón! Cállate, Navi Me pregunto si Sarias Sabría Sabrá algo de la otra piedra espiritual Pero la canción del sol la tengo, ¿no? O me he fumado tremendo canuto Sí, claro Upá Upá, pupá Upá Upá, pupá Upá Vale Pupá Ahí Hemos sido engañados De grande solo puedo hacer esto Vale De adulto Pero entonces voy a tocar No me gusta nada la noche Tengo que ir con el Rizor otra vez Pero si A la que te cuento No la he encontrado todavía, ¿no? Eh, ojo Agujero Ey Ay, qué pesados Los odio, tío Los odio a estos hippies Eh Vale, sí Tengo el escudo Tengo el escudo A lo mejor tienen código, ¿eh? A lo mejor tienen código lio con estos chicos A lo mejor es en plan 3, 2, 3, 1, 2 o algo así O sea, el mismo código que el otro 1, 2 Dispara, puto Andate a la concha Yes Muy bien, tú ganas A cambio te vendré semillas de Q Treinta piezas cuarenta Que te jodan 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 Bueno, te las compro ya Porque tengo muchísimas rupias Chao Chao Ey, Fargan, ¿qué tal? Si uso a Fargan Y me lleva al castillo ¿Puedo volver con él aquí? Anda donde el rey, vale No, ok Pero el rey Acabo de estar con el rey, ¿no? ¿O qué lo que? Ahora me va a decir Ho, ho, ho ¿Por dónde he venido? Era por aquí, ¿no? Sí, esto es lo de pescar Tengo ganas de hacer eso Pero primero Quiero enfocarme en esto A ver Tirorí Ah, le entrego la botella Al señor Al señor puto De puto man La carta de la botella Te la quedas, hombre Y tanto como la va a quedar Jefe Aló Look at this Oh, esa carta Es de la princesa Ruto Veamos Está dentro del señor Jabu Jabu Eso no es posible Nuestro dios guardián El señor Jabu Jabu Nunca se comería a mi princesa Ruto Pero desde que ese extranjero Ganondorf Vino aquí ¿Ves? Ya me está liando El señor Jabu Jabu Ha estado un poco verde De las agallas Verde de las agallas No he escuchado esa Esa expresión en mi vida ¿Qué está jugando? Fornite Sí, efectivamente Las evidencias son claras Por supuesto que encontrarás a Ruto Puedes pasar por aquí Hasta el altar del señor Jabu Jabu Guardé la carta Tú conserva el bote Tómalo respetuosamente Por favor, busca a la princesa Ruto Inmediatamente Ok No me acordaba de esto Uy Uy Bueno, ya, ¿no? ¿En serio, tío? Bueno, pues nada Bueno, el subs de mientras Chiquelo, muchas gracias Fran Darkmoon Rookfest Sofifas J.C.Bank Sadexpal Paco Roji J.C.Arvas Dani Shadowhate G.E.S.U.N.E.L.O.P.A.R.D. Con dos mesazos Oxford Roxyplay Lane Fran Oscar Lucky Pookie Pablo X-Tito Elvis Iguoy Aizer Y D7 A God Muchas gracias, chicos Uy, le ha entrado el soñito a Link, ¿eh? A Zelda, hombre Vamos a sacar el pescado delante de Jabu Jabu Ah, para eso Ah, con eso le va a ir, tío Para que abra la bocaza esa que tiene, ¿o qué? Fuente Zora No molestar al señor Jabu Jabu Rey Zora Tío, esto es como el final de Godo War 1, ¿eh? Cuando te metías aquí en la serpiente de Hormundinger Hormundinger ¿Cómo que eso se llamará? Jefe Mira lo que traigo Bien Menos mal Pensaba que lo perdía, ¿eh? Pensaba que lo perdía, tío Ay, no, esto era un coñazo, tío Vale, voy a intentar hacer speedrun de esto, ¿eh? Paso de estar aquí, tío No me gustaba nada esto, tío Esto no me gustaba una mierda, tío Que le jodan Que le jodan Fuck, tengo que agarrármelos para entrar Hey, listen, ¿qué? ¿Qué? Algo extraño está cubriendo la entrada Debes resolver el acertijo de este cuarto Para que la entrada se abra Fuck my ass Ah ¿Y qué vergas tengo que hacer, tío? A lo mejor meterme en la burbuja No Eso no era definitivamente Arriba ¡Ah, la gargantúa! La gargantúa, tío Siento que te gustaría Ni justo me acorde de un capítulo Por la parte en la que vas No sé si pudieras reaccionar Si te pasó un capítulo No me suena, tío No me suena eso Vale, se le abrió Se le abrió el agujero Eh, vale, hay varios caminos aquí, ¿eh? Voy a intentar Claro, aquí no hay gargantúa Y hay una puerta cerrada A ver, aquí abajo Aquí no hay ni vergas tampoco, ¿no? ¿O qué? Bueno, aquí hay un camino Uf, uf Odio este sitio, tío Lo odio Lo odio, tío Había algún ítem importante aquí Lo digo para esquipearlo rápidamente, ¿eh? Porque si no me voy Me voy recto a... Cojón A no ir aquí, ¿no? Sí ¿El boomerang era aquí? Una polla ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Pues... Ansadumila A ver Piedra azul Me rindo, a cambio te venderé Que no me vendas uno, mierda Que no quiero nueces, cabrón Que no quiero nueces Pero azaray sí Nueces no Pongo que los he comprado Los he comprado ¡Me cago en...! Esto por leer el chat, tío ¿Qué quieres nueces? Dice Esto me lo pasa por leer el chat, tío Te voy a estar más focused A ver ¡Ah! ¿Utiliza una guía ahí? No Utilizaré el chat ¡Ey! La vulva Llego, 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 llego Sí, de puta madre Pero esto es para subir el qué A ver, este es dorado, ¿eh? ¡Coño! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué robo! ¡Qué robo! ¿Cómo que lo he pillado? ¿Cómo que lo he pillado? ¿Hola? ¿Hola? ¿Perdona? ¿Perdona que te diga? Robo a mano armada, tío Robo a mano armada, gente Espectacular What the fuck is this shit, boy? Ok Esta zona Me está dando asco Asco y vergüenza, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué le pasa a Navi? ¿Por qué está nervioso? ¿Qué pasa? Pillo esto Y me voy Corre, corre, corre Vale ¿Voy bien por aquí, chicos? ¿Voy bien o no voy bien? Yikes A ver Vómito y putrefacción, tío Qué asco me da este sitio ¿No? Vale, esto ¿Subir mi renta o no? ¿Subo? Cojón Mira, mira Ahí Es gracioso que te quejes luego de Scorn Claro, pero yo cuando juego al Zelda Me gusta estar, yo qué sé Con un ambiente guay, ¿sabes? Del laguito De... De las estepas De... ¡Eh! ¡Aquí está la princesa! Pues ya está Ya me lo he pasado, chicos De nada No va a ser tan fácil Aquí creo que hay voz De la animación De la leyenda de Melda Creo que el chat También lo conoce Y sería genial Si reaccionas bits Para no ser bañado Ahora no, ahora no Porque si no... F ¿Quién eres tú? Soy el que te va a salvar O sea, el que te voy a salvar Yo soy Ruto Princesa de los Zoras ¿Qué? ¿Estás diciendo que mi padre Te pidió venir aquí A salvarme? ¿Qué? Yo nunca le pedí a nadie A hacer tal cosa Carta de un bote No tengo idea De lo que estás hablando Mi padre está preocupado Por mí No me importa En todo caso No puedo irme a casa ahora Así que vete ¿Entendiste? Pero bueno ¿Bob o qué? Se ha metido en el ano Esta mujer es estúpida Esta chica es estúpida Eh... ¿Me meto ya también en el ano? ¿O tengo que seguir en...? Tengo que seguir recto, chicos ¿Qué era? Me meto Me meto Oh Antonia Todavía anda rondando por aquí Te dije que te fueras Estoy bien He estado viniendo Dentro del señor Jabu Jabu Desde que era pequeña Bueno, cada uno tiene sus gustos El señor Jabu Jabu Está muy raro hoy Hay medusas electrificadas Y extraños agujeres por ahí Aparte de eso Mi preciosa piedra Pero Eso no es asunto tuyo Como sea Tú vete a casa Vale Está hablando de la piedra que necesito Ya para tener las tres Entonces No me vas a decir el rollo, ¿no? ¿Estás preocupado por mí? Entonces te concederé el honor De cargarme Sin embargo No me iré Hasta encontrar Lo que estoy buscando Es mejor que me creas ¿Dónde vamos? Cojones Vale, espérate Espera un momento Pero Esto es mejor hacerlo A ver Es que aquí creo que había un boss Y todo Es que tengo que hacerlo, claro Necesito el boomerang Necesito También era azul Pero me la darán con el boss Escultura atrás Donda Por aquí hay escultura, ¿eh? No, esto es lo de antes No, esto es lo de antes Vale, al otro lado Ok Ahí, ahí No, pero eso es ¡Ah, si son dos de oro! ¿Y cómo cojones? A ver ¿Cómo coño las pillo, tío? Creo que por aquí no puedo escalar, ¿eh? ¡Antonia! Se ha cagado ¿Tú puedes pillar eso por mí? Claro, con el boomerang Claro, eso lo pillo con el boomerang Bueno, la voy a dejar ahí de momento La voy a dejar ahí de momento Que se joda Voy a por el boomerang Y ya intentamos buscar al boss Lo más rápido posible El resto de ítems de aquí Me he chocado tres pingos, la verdad Quiero quitarme esto de en medio Porque es la peor parte para mí Del Zelda Del Zelda Avientala Coño Para que hay dos caminos, ¿eh? De lujo Shut the fuck up Mierda, tiene un escudo, tío Abre, 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 abre Abre, abre, abre Vale ¡Ay, esto es la boca! ¡Cojón! Vale ¡Otra vez! Ni guachos ni pollas A ver Ahí Está subiendo ya Es que no me entero, tío Pero es que antes O sea, si estaba arriba Donde las vainas locas Ah, claro Porque estaba cerrado Antes no fui por ahí Porque estaba cerrado, ¿no? Ah, no, 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 no Ya me acuerdo Bajé por ahí Pero por aquí no vi Claro, claro, claro Vale, pues todo correcto ¿Qué pasa? Creo que no era por ruto ¿Por qué? Que se joda, ¿no? Hay que agarrar a ruto ¿En serio? Cuidado, Link Electricidad está pasando A través de esta cosa azul ¿Y cómo sabes tú eso? ¡Ah! Pues nada, vamos a por Antonia Pero claro Se habrá regenerado su... O estará ahí Porque si está en el sitio S Estoy jodido Ah, no, pero si me tiro por aquí A lo mejor... Espérate Si esto caigo ahí En este, en teoría, debería caer Qué listo soy, cojones Qué listo... ¡No! Fuck Bueno, está bien Vale, vale, vale Vale Claro, el que tiene la mierda de Kuma azul Vale, tengo que hacerlo en el otro Perfecto Es que la... Las orejas de conejos me hacen correr mucho, tío Me hacen correr mucho y no me controlo Ah, vale, claro Claro, la puedo usar de... La puedo usar Coño La puedo usar Puedo... Puedo usar un poco de ella Porque El tema de botones y tal Me cago en la puta Claro, es que sin el boomerang Navi, ¿no puedes traérmelo tú, por favor? Creo que llego de un salto Nada, tío Creo que voy a tener que entrar con ella Por esa puerta de aquí Y de ahí ya a ver Sí A lo mejor si me caigo ¿Puedo caerme encima del Goltula? ¿O no? Bueno, me lo puedo... A ver Voy a volver, ¿sabes? O sea, que da igual Para salir Tendré que salir por aquí Así que ya lo haré a la salida Y a tomar por culo Punto net ¡Yahú! Vale ¡Antonia! A ver Venite La princesita, ¿eh? ¿Cómo se trata que es una princesita? Madre mía Menuda, menudita Puedo abrir la puerta sin que... Vale, perfecto Esto me va... Cojón de mono Hola, hola ¿Qué es eso? Un truzo de gelatina Fuck my ass Espérate No creo que sea vaneable El mismo creador de esas series Que te comentan Abrió un canal en tweet Donde transmite Todas sus animaciones 24x7 Es conocido como beta La versidad car ¿No es por aquí? Gracias por jugar esta joyita Ojalá algún día Se pueda el mayoras Saludos Sí, tío Tendrían que hacer lo mismo Con el mayoras Pues yo el mayoras He visto que existen emuladores Y tal De la Nintendo 3DS Que se ven bastante bien Pero... Ni de coña Tan bien como esto, ¿sabes? Así que yo creo que... Yo creo que con el que ha triunfado esto Van a volver a... Hacerlo pero con el mayoras ¿Sabes? Oye, ¿qué coño tengo que hacer, tío? ¿Qué coño tengo que hacer, tío? Con el buberán Con el buberán Claro, pero es que lo necesito Pues entonces la otra puerta Pero claro, la otra puerta es esa Mira, este sitio... Es que por eso lo odio, tío Me pone muy negro este sitio, tío Es la peor zona de todo el puto juego, tío Pero bueno, vísteme despacio Vísteme despacio que tengo prisa Vísteme despacio que tengo prisa ¡Joder! Vale, voy a subir Y la voy a llevar por la otra... Pero claro, por la otra puerta Ah, bueno, puedo usar el ascensor, ¿no? A lo mejor Puedo usar el otro ascensor A lo mejor, ¿o no? Hay peores zonas, lo dudo Pereza, tío ¿Y cómo se mataban a estos hijos de puta, tío? ¿Cómo se les mataba? ¿El templo del agua? No, el templo del agua Por lo menos es bonito de ver, ¿sabes? Esto no Vale, pues cuando tenga el boomerang voy para allá A ver, Antonia Vamos para aquí A ver si es posible que no nos dé esto Perfecto Vale Claro, la puedo dejar sentada ahí Ah... Pero es que por aquí... ¿Por aquí vuelvo a la puerta principal o no? O sigo por aquí El grito que pega ¡Eh! Vale ¿Está sentada? ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! Ahí tumbeo ¡Ah! Se ha reiniciado la cerda Vale, lo que tendré que... Vale, lo que tendré que hacer es Tirarla antes Al otro lado Tendré que tirarla antes Antes de levantar el agua Tirarla Claro, claro, claro Tiene sentido Tiene sentido ¡Uh! Ven aquí Tiene sentido, tiene sentido Rubius, en esa habitación ya deberías tener el boomerang Pues ya verás tú Donde con eso consigo Porque no... No he visto yo ninguna habitación Donde la pueda conseguir ¿Vale? La mataste Este es un clon Es tu corazones, eh Estoy muy jodido, tío De vida ¡Shit! ¿Tú no puedes hacer algo aquí? ¡Hija de puta! Sí, hey, hey Ya, ya, ya Lo sé, Navi Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Acertijo Ve... Déjala ahí... Ah, vale, vale Cállate Que aquí hay algo Perfecto Perfecto ¿Utiliza las deconuts para las burbujas? Vale Qué estresante es verte jugar No, es que en esta zona, tío Te juro que no puc No puc Dale, dale a la reina, por favor A la princesa Que se muera Que se muera Claro, por aquí Perfecto Vale Vale Ah, ah, ah Vale Es en la vulva Es en la vulva Es en la vulva Espera, te voy a ver si aquí hay corazones Porque... I need hearts Pues no No es en la vulva Eso es el comienzo otra vez Así que aquí no es Bro Odio este sitio Es que lo odio Es súper confuso, tío Es súper confuso, tío Claro, tengo que ir con ella No la puedo sacar todavía, ¿no? Pero cerda inmunda Quédate encima ¿Era dónde están los huesos? Corazones, por favor Me encanta tirar la tabla por culo Tengo que caer en un hoyo con ella ¿En cuál? Porque ninguno me lleva Cojón Ninguno me lleva a ningún sitio raro, ¿no? Ah, fuck Vulva, 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 vulva Sí, 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 sí Cerda Este interruptor parece que no puedes presionarlo Solo con tu propio peso, Link Por eso estoy con la cerda esta de encima ¡Perfecto! Perfecto Muy bien, muy bien, muy bien por aquí Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien ¿Qué cojones es esto? ¡Holy! Parece un mar de mierda, ¿eh? Lo dejo Tengo más corazones, ¿no? Es una liada que flipas, gente Esto es una liada que flipas, tío Vale Pulsa hasta la L y quítate el minimapa Sí No, no, no Pero el minimapa no tengo porque no hay mapa de aquí ¿Qué hago? Claro, una bomba aquí a lo mejor puede ser Jesucristo, ¿no? Parece como un mar de mierda Pero si hago así Y hago Barabim Barabam Pero no parece No parece que me caiga, ¿eh? Yo Me da miedo pisarlo Vale, pero lo puedo pisar Lo puedo pisar Lo puedo pisar Lo puedo pisar Dame vida, cabrones Ojo ¡Oh! Dime que sea el boomerang Por favor, que sea el puto boomerang Por favor, que sea el puto boomerang, tío Por favor, por favor, por favor Que no sea la bruja Que no sea ni la brújula ni el mapa, por favor Ni la brújula ni el mapa ¡Oh! ¡No! 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 ¡Puta madre! ¡Estoy sin madre! Ahora sí, coño Ahora sí Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí Vamos, vamos Bua, bua Bua, bua Vale, el boomerang es para... A ver, ¿cómo coño iba el boomerang, tío? Era... No se podía apuntar con el boomerang, tipo... Ah, sí, sí, mira Qué guay, qué guay, qué guay, qué guay Vamos por aquí ahora Aquí, aquí, aquí Nuevo camino Qué ganitas tengo que salir aquí Que le jodan a este sitio de mierda Ojo ¿Qué cojones es esto? ¿Un intestino? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Tremendo dodingo, chaval Ah, pero... Ahí no puedo darle más, eh ¿What? Se subió el... Cojón Parece ser que baja A ver, Navi, ¿qué pasa? Tentáculo parásito Parece que la parte estrecha es su punto débil ¿Necesitas algo especial para destruirlo? Sí, y lo tengo ya, hermana I've got a cheat, bitch ¡Toma! Al uno más y creo que lo tengo, eh Cortale la verga Bien Y... 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 Vale, esto va a ser el mapa a la orújula Me he chupado de espingos, la verdad Me he chupado de espingos Pararara Encontraste el mapa del calabozo Perfecto A ver tú, Antonia Que desconsiderado ¿Cómo pudiste dejarme atrás? Si eres un hombre Actúa como tal Sé responsable Que te calles, coño Ven aquí Es por aquí La cosa roja viscosa se fue ¡Ah! Era la vulva Era la vulva Lo que estaba causando esa mierda Vale, claro, porque era un parásito Claro, había más puertas que estaban... Cerradas, ¿no? Eh, Bru A ver Eh, hola, 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 hola No hay manera de... Coño A ver ¿Qué pita? ¿Qué pita? No entiendo qué pita Sabón Si intentas cortarlo la hoja de tu espada Rebotará Vale, vale Pero que el boomerang va Ya, ya, ¿el tiempo de qué? Coño, 15 segundos Ah, vale, vale No Joder, mis click, tío Hago mis click todo el rato, tío Vale Con los decos explotan mejor Vale, el siguiente lo hago, entonces Es que a ver Tengo el boomerang Me apetece usarlo, ¿sabes? Dios, ahora voy a pedir... O sea, todas las... Bien, de puta madre Todas las... Estas que no he podido pillar Las esculturas que no he podido pillar Ya las voy a poder pillar, ¿sabes? Y bueno, hay un montón de secretos y eso Y de cositas que puedo hacer ahora con... Las zulitas Vale, a ver Eh, ¿qué camino se me ha abierto? Me cago en tu puta madre Punto com ¿Qué tengo que hacer? ¿Bajar ahora? Se me abrió otra No Esta está cerrada, ¿no? Ah, espera un momento Aquí puede haber... ¿Esta a lo mejor? Efectivamente ¿Cómo se llama? Lidia Pues Lidia Un abrazo eslovaco Y Lidia Feliz cumple, feliz cumple Espero que lo pase repiola Vale Robius Este platanito Este Vale Vale Ja, y esto no me... ¿Esto ha abierto alguna puerta o es la de antes? Faltará en el medio Ey Quita, coño Vale God 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 Vale, ya estoy viendo el truco Ah, padrísimo Dios Épico Dulo de aribe, chaval Eh... Vale ¿Y esto qué coño abre ahora? Cortarle la pija Esto de cojones abres Ya están todas, ¿no? Ya están todas, ¿no, chaval? Uy, esto me da un mareo de la hostia Ahora sí que para abajo Vale Hago... Voy por el agujero este que está al lado del... Ah, claro La que... Ah Ah Era esta, era esta, era esta Era esta, ¿verdad? Qué listo soy Qué listo soy Qué listo soy Dios santo de mi vida, gente Cómo se nota que estudié en Harvard Porque no me deja... Ay No estaba dejando subir, tío Sí, Robius Pero me dan miedo las palabras que incluyen dos veces al otro Es un problema Cada que veo tus tis oro Así que decirle a muerte, Robius Esto me está empezando a tocar la polla, ¿eh? Ah, claro Ah, el boomerang, el boomerang El boomerang Ah, eso es Ah, eso es tan Ramón Ah, eso es tan Ramón Tiene pelos Tiene pelos Claro, 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 claro Oh, madre, rebote, soy buenísimo Oh Oh Cuidado Vale Y ahora ya Creo que es el bo... Oh Eso es Eso es lo que estaba buscando Niña, relájate Lánzame arriba Verás tú Verás tú Se va a liar Yo no me acuerdo cuál era el boss aquí, ¿eh? Yo pensaba que la tula era el boss O era una tula enorme Creo que era como un paraésito gigante o algo así Princesa Ruto toma la piedra espiritual Pero ¿por qué ella? Oh cielos Al fin la encontré La piedra de mi madre Me enfadé muchísimo cuando el señor Jabu Jabu se la tragó Mientras lo alimentaba, de repente me tragó Estaba tan sorprendida que la dejé caer dentro Pero ahora que la encontré No necesito estar aquí jamás O aquí más Así que llévame a casa ya Perfecto, venga Vámonos Rápido, por favor ¿Qué es esto? Un pulpo Bueno Japoneses siendo japoneses Ok, tío Vale Obviamente tenemos que usar la... La... El boomerang No sé cuándo Vale, lo stuneo Y... ¿Hay que dar la vuelta o algo o qué? Se frena esto A ver What? Ah no, espérate Voy a dejar que esto gire un rato Que gire, que gire Ah no, espérate Si le meto Por el ano Vale, es esto, es esto, es esto Facilito Facilito Si no, le estoy quitando vida Es la espalda Vale, vale Bien Ah, aquí es Dios Vale, vale ¿Y cómo coño he hecho...? O sea, ¿cómo hago para que dé la vuelta, tío? Bueno, la está dando ahora ya siempre Vale Si cargo a lo mejor le quito más, eh Y tengo que hacerlo menos veces esto No... Espérate, ¿si hago así ahora? Vale Ah, vale, vale Lo puedo rodear Vale, vale, fácil Fácil, fácil Entonces Easy peasy Pero no me da tiempo a cargarla, eh Mira, por aquí no me ha dejado, por ejemplo Bull ¡Ay, hijo de puta! Buah, no le voy a pillar, eh No le pillo ni de coña Ah, el ataque de salto es más OP con eso Vale, ahora lo pruebo Buah, pero no voy a pillar, eh ¡Cojón! Tres, dos Creo que desde aquí le doy, eh Tres, dos, uno Y... ¡Ah, casi, tío! Va a faltar el pillo de una mierda Tres, dos, uno Y... ¡Cojón! Tres, dos, uno Y... Ahora sí, ahora sí, ahora sí Por huevos Por huevos Loco Ajá Eh... ¡No, pero salto! Bueno, da igual Está bien, está, está bien Dale 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 la vuelta, puto Dale la vuelta, puto Dale la vuelta, puto Bien, bien, bien ¿Ya está? ¡Qué fácil! ¿Ya está? No, pero esto no era voz final Bien, coña No, no, no Esto no es voz final El voz final va a estar aquí arriba Verás El voz final va a estar aquí arriba Verás ¡Au! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, menos mal, tío! Antes se me escapó, tío Antes se me escapó, tío ¿Estás en el evento de sprint? Sí, lo pone el título Lo pone el título, jefe Queda... Bueno, quedan 50 minutos, hay tiempo There is time Oh, vale, vale Era para esto, esto Claro Vale, vale, vale Qué juegazo, tío Qué juegazo Odio esta zona, eh Pero me lo estoy pasando bien, la verdad Pero la odio Es que quiero salir de aquí cuanto antes He vuelto abajo ¿Dónde coño he vuelto? ¡Es a las 11! ¿Por qué a las 11? A mí me dijeron a las 10, eh A mí me dijo ayer sprint a las 10 Fuck ¿Podría coger una caja de estas y ponerla ahí? A ver Pero, chat, no es por aquí O sea, no entiendo No entiendo cómo he llegado hasta aquí Si he estado con la princesa Con un boss, o sea, no Es que odio este sitio Lo odio Lo odio, odio, odio Toca la ocarina para llegar a tiempo al evento Ok, tío A ver, no ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí, estúpido juego? Déjame Tendré que subir, ¿verdad? Terrible Eh, la tula de Skull, eh Cuidado Vale 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 Ah, míralo Ah, claro Claro La única manera de hacer esto es con el bomberang Ok, tío Mira, mira Me vas a comer el coño con pan bimbo Bro Se está rayando más la cámara Tío, no sé por qué A ver Cárgate a este primero Que si no te va Eh, no es ni uno de los dos Es un port De PC Llamado Sí, por Harkinian Es que por esto Eh Qué agobio de sitio, de verdad Eh, quiero salir de aquí ya Es que estoy por tomarme la Voy a tomar esto ya O sea, me la suda Me la suda Me la voy a tomar ya Como tenga que estar escuchando el titi Tía, está O sea, durante media hora Me pego un tiro Prefiero pegarme un tiro In game Si se toma automático Ya, pero cuando muero Pero es que no quiero estar Justando 50 horas esto, ¿sabes? Vale ¿Tengo que estar más cerca O qué cojones? Claro, aquí se tapa Bro Ok, tío Y no llega Tócate la pija A mano cambiada, por favor Vale, y si lo hago así Vale, perfecto Es por aquí, ¿no? O esto es relleno del anime, chicos Será por aquí, ¿no? Para salvar a la Antonia Federica Si tiene sentido Porque Esto había que hacerlo sí o sí Con el boomerang Míralo, míralo, míralo Se vienen cositas Se vienen cositas Momento hentai No, vale No es Ah, bueno, un poquito Un poquito hentai sí que es Odio este sitio No, odio ¡Sacadme de aquí! Oh, Dios mío Link encontró Por fin el clitoris Vale, esto es La misma mecánica Que con las Pequeñas cositas de antes Es perfecto Hay que cortarle cada Cada coso Perfecto Y ahora habrá que darle por culo, ¿no? Con... Ah, ostias Cojón Ah, bobo, ¿qué? Venga, coño Jabila Pero corre, coño ¡Corre! ¡Corre! No afecta Ah, ¿me tengo que agarrar esto? Vale, vale, vale O sea, que tengo que romper esto Antes de esto No me acordaba, ¿eh? A ver Ah 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 Otra vez Qué asco y mecánica Qué asco y mecánica Oh, Dios, esto, tío Lo de apuntar Oh Por el negro, tío Ahí No es Dios Vale, bien Ahora qué Ahora qué La vulva La vulva Pégale a la vulva Pégale a la vulva Pégale a la vulva Bien, coño Me cago en tu puta Me pongo delante, tío De la antena Me pongo delante Porque soy muy listo Vale Vale, cuidado Facilito, facilito, facilito Facilito Vale, vale Una vez lo pillo Ya está Una vez lo pillo Ya está Hay que esperar A que la vulva crezca Vale, vale Ahí, ahí, ahí Y ahora hacemos el salto Ahí, ahí, ahí Por fin Ya está Me voy de aquí Nunca más, eh Nunca más Nunca más Nunca más Estaba por culo Sabía que esta parte Iba a ser estresante Lo sabía, tío Lo tenía claro Pero bueno Ya nos lo hemos quitado Encima Nos hemos quitado Lo peor para mí Del juego Así que ya está A disfrutar.com Antonia Dame la mierda azul Ahora viene un momento Súper bonito, chicos Oh Ya tenemos las tres cositas Esta bata sola Es todo Solo un poquito Uy, tiene cara de ubu, eh Tiene cara de ubu El templo del agua Para mí no está Pa' tanto O sea Comparado con esta Mierda El sitio, tío Que es horrendo Uy Qué cerquita, ¿no? ¿Qué cojones? ¿Tiene un ojo? Tiene un ojo ahí arriba La primera vez que me doy cuenta de esto A ver cómo se veía la Nintendo 64 Esto así Será un pendiente, ¿no? Será un pendiente, ¿no? Eres más genial de lo que pensaba Como sea Solo un poquito Bueno, como sea Me salvaste Así que creo que te recompensaré ¿Qué deseas? Solo dímelo Quiero la piedra espiritual Tú quieres la piedra espiritual del agua Del zafiro Zora ¿Verdad? Mi madre me la dio Y me dijo que solo debería dársela al hombre Que sería mi esposo Podrías llamarlo el anillo de compromiso Zora De acuerdo Te daré mi más preciada posesión El zafiro Zora Bien chicos, bien Dios, qué ganitas Ya se viene, chicos Ya se viene Se viene, se viene, se viene Ya tenemos las tres Obtienes el zafiro Zora Esta es la piedra espiritual del agua Resguardada por los Zoras Su más preciada posesión No sabes de lo que está hablando Pero finalmente ha reunido Las tres piedras espirituales Ve de nuevo a ver A la princesa Cella Pero había que ir a la iglesia, ¿no? No lo digas a mi padre Ah, eso me lo ha dicho Me lo ha dicho la Antonia Federica No, no Cella Voy al templo Al Churchill O ¿A qué hada? ¿Dónde? Espera, esto qué coño ¿Qué zona es esta, chat? A ver ¿Dominios de Zora? ¿Estamos con la parte trasera del lago o qué? No sé si van a reventar las dos ¡Oh! He echado de veros No le digas a mi nueva mujer Que le pongo los cuernos contigo, ¿vale? Señorada Es que me he casado He tenido que casarme Larga historia Larga historia No Efectivamente Ay, ay, ahora sí Ahora sí ¡No! Esta es la de porra, tío Siempre me equivoco Siempre me equivoco, tío ¡Fuck! Evita tocarte Bienvenido, Link Soy la gran hada de la magia Te daré poder mágico Tómala, por favor Lo que tú quieras, reina Lo que tú quieras, reina Obtienes viento de faraore Esta es una magia de transport... What? ¿Qué coño hacía esto? Te transportará a un punto de salto La primera vez que lo uses Creará un punto de salto Cuando vuelvas a usar esta magia Podrás disipar el último punto de salto ¿Qué crees? ¿Qué hacía esto, chat? Recuerda, solo usa el viento faraore En calabozos que tengan oculto Un mapa de calabozo What? Cuando estés cansado a causa de combate Ven a visitarme ¿Qué crea? Un punto de guardado Un checkpoint de las mazmorras Ah, vale Pero ¿y por qué dice teleport? Desde la puerta a la salida Del calabozo y regreso Ah, vale, vale Es como una cuerda oída de Pokémon ¿O qué? Vale, vale, vale Vale, vale, vale Falta del castillo Sí Eh, como coño vuelvo al castillo Es de aquí Por aquí, ¿no? Ah, vale, vale Era por aquí Era por aquí Ah, ya había una tula de oro En el árbol No, no, da igual Eh Hola, señor padre Vengo a pedirle la mano a su hija Por razones De interés Te ayudo Te ayudo en tu aventura Ni en mi más preciosa posesión Jejeje Vale, creo que ya puedo volver a casa Efectivamente Vale, hablo con el Hablo con Fargan Y que me lleve directamente al castillo Sí Que me lleve al castillo directamente Espera Ah, claro No tengo que ir al lago Fuck Bueno, da igual Tarde Ya no quiero volver Me he equivocado Pensaba que por aquí llegaba al lago Pero no, claro Esto era el principio Pero bueno Tardo poco Porque ahora voy Buceando, ¿sabes? O sea, nadando Y voy De puta madre De puta madre Es por aquí Se podía subir Pero bueno Ya tengo el corazón Ya me da igual He farmeado Que da gusto, ¿eh? He farmeado Que da gusto Callate, Fargan Ya, ya sé que hay zona de pesca en el lago Me, 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 me lo he dejado Me lo he dejado pendiente Se podía pescar siendo adulto Link adulto, ¿no? Se podía pescar siendo Zelda Hombre adulto Solo de adulto Ah Bueno, chicos Fuck, espérate Que se No Ya han cerrado las puertas Hijos de puta Hijos de puta Hijos de puta Hijos de puta Eh ¡Se viene! What? Pero Chicos, el momento más Importante De los más importantes De todo el jogo Que salía Ganondorf Ahora Ay, Diosito Se está llevando La acuarina Es verdad La acuarina del tiempo Hostias Qué miedo Me daba de pequeño, ¿eh? Arr Las perdí Uh, ver aquí Pequeño insecto Debes haber visto El caballo blanco Que acaba de pasar ¿En qué dirección fue? Contéstame Así que crees Que puedes protegerlas de mí Tienes agallas, herano Ganondorf argentino Ya, las orejas de conejo Le quitan un poco Lo dramático A la situación Vaya gracia Me gusta tu actitud Qué hijo de puta, ¿eh? Atético, enano Tonto ¿Te imaginas con quién Estás tratando? Soy Soy Ganondorf Y pronto gobernaré Al mundo Podría haber sido peor La verdad Podría haber sido peor Uy, se ha bugueado Estaba viendo y... Ah, por la distancia Dibujado Se le seguía viendo Música feliz De nuevo A ver Yahoo Píala 3, 2, 1 Y... Ahí está Es el tesoro oculto De la familia real Que Zelda dejó tras sí Esta orilla Con una luz mística Se vienen cositas, chicos Se vienen cositas Oh Link Puedes oírme Soy yo, Zelda Link Cuando sujetes esta ocarina En tus manos No estaré más por aquí Quería esperarte Pero no puedo demorar más tiempo Al menos Puedo dejarte la ocarina Y esta melodía Música Música ¡Aprendes la canción del tiempo! Ahora, Link, toca esta melodía frente al altar del Templo del Tiempo. ¡Vamos! ¡Hay que proteger la Trifuerza! ¡Let's fucking go, bitch! ¡Navi, qué pasa! ¡Ay, Diosito! Pero ahora... ¡Ay! Esto me da un mal rollo y... te juro que me entraba como... no sé, depresión. Con nueve años. Seguramente no era depresión, era otra cosa, pero me entraba cosas raras cuando pasaba esto. Ahora veréis. ¿El hada? ¿Qué hada? ¿Aquí hay un hada? ¡Ah! ¿Dónde? ¡Bong, bong! Una ansiedad no era... El castillo con una bomba. ¡Es verdad! Pero no puedo ir a por ella después. Sí, ¿no? Quiero entrar ya, chicos. ¿No? ¿Cómo que no? ¿Ahora que sí? Si después me puedo hacer pequeño cuando yo quiera, ¿no? ¿O me fuego a un porro? Bueno. Me lo quito de encima ya. Eh... estaba por aquí, creo. O no, era... Un momento, ¿era aquí? Estaba como cerca, ¿no? Ahí, ahí, lo veo. ¿Cómo que no puedes volver? Si tocabas la canción... del tiempo al revés, no podías volver a ser chico. ¡No! Un cacao mental. Efecto Manuela. Sí, yo creo que sí. ¿Ves? Que todo el mundo tiene efecto Manuela, o... Uno de los dos tiene que estar equivocado. En Mayoras. Claro, en Mayoras sí, obviamente, pero... Tío, es que Mayoras es un puto jugazo, tío. Ojalá sacaran lo mismo de este port, pero de Mayoras, tío. Puedo enterar a nada. Vale, por Dios. ¡Oh! Espera, ¿está tocando la depona? Sí, esta es la depona, espérate. No, esta es la depona, espérate. Joder, de verdad, ¿eh? ¡Ah! ¡He tocado la depona, tío! ¡Soy gilipollas! Es izquierda, arriba, a la derecha. Es izquierda, arriba, a la derecha. Es izquierda, arriba, a la derecha. ¡Cojón! Siempre me pasa lo mismo, tío. Sí, siempre, siempre, siempre. Da igual cuántas veces lo juegue y que siempre me pasa lo mismo, tío. Hola, mamá. Bienvenido, Link. Soy la rana de la magia. Le daré un poder mágico. Todo ahora, por favor. No tengo ni idea de qué me va a dar, ¿eh? Ni me acuerdo. O sea, tenemos ya la espada giratoria. Lo otro que ni tenía ni idea. Ahora faltará... Es claro, no puedo ser un ítem. Tiene que ser una magia. ¿Roja? ¿Roja? ¿Obtienes el fuego de Dean? ¿Su bola de fuego traga todo? ¿What? El fuego de Dean. Puedo usar el fuego de Dean para atacar e incendiar cosas. Cuando estés cansado a causa del combate, ven a visitarme. A ver. Mi cerebro ha borrado esto de la mente. O eso o nunca lo conseguí. En ninguno de los Waltrux que... En ninguna vez que me lo he jugado y me lo he pasado, no he conseguido eso en mi vida. O sea, creo que... O eso o me he olvidado completamente. Me da igual que me pilles. Para esa antorcha, es true. Es God, cabrón. Defecto Manuela. Debería de, a lo mejor, ir a hablar con el de las bolsas... Quiero ya, quiero hacer esto ya. Quiero hacer esto ya, chicos. Quiero hacer esto ya. No puedo esperarme más, lo siento. Ah. Era aquí, ¿no? Espérate. No, hay que... Aquí hay tres huecos y una inscripción. Claro, había que dejar esto, ¿no? El que posea las tres piedras espirituales... Párese con la ocarina del tiempo y toca la canción del tiempo. Eso es lo que dice la inscripción. Ah, vale. No se colocaban, sino... Se colocaban cuando tocaban la canción. Vale, a ver. Vamos a poner guapos... Y centrados. Tenemos que estar... Simétricos. Ahí, perfecto. Perfecto. Bueno, es fácil, es fácil, es fácil. Es fácil. Bien, 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 bien. Bien, bien. ¿La tiene que tocar aquí, a lo mejor? ¿No? 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 Se va a cumbia. Dios, se viene. Los callejores, los vimos ayer los callejores, ya. Ahora que lo pienso me queda mazo, ¿eh? De juego todavía, o sea... Tengo que hacerme la espada maestra. Me queda más la mitad, ¿eh? Parece que hemos avanzado la hostia, pero en verdad... A ver. Uf. Tiene que pasarte la versión Master Quest. Creo que es la versión Master Quest esta, ¿no? Link, ¿no es esa? ¿No? La legendaria espada. La espada maestra. ¿Pero no había una misión con la espada maestra o me fue un porro? Joder, ya sé que en Brezo de Wild hay una, pero digo que aquí había algo parecido. Se viene. Jejeje. Excelente trabajo. De ahí. Como pensé, tú tenías las llaves de la puerta del tiempo. Me guiaste las puertas del reino sagrado. Todo te lo debo a ti, chico. Link. Despierta. Link. El Elegido. Soy Raúl. Uno de los antiguos sabios. Épocas atrás, nosotros los sabios construimos el Templo del Tiempo para proteger la entrada al Reino Sagrado. Esta es la Cámara de Sabios dentro del Templo de Luz. El Templo de Luz está situado en el centro del Reino Sagrado. Esta es la última fortaleza contra las fuerzas del malvado Ganondorf. La espada maestra, destructora del mal, que sacaste el pedestal del tiempo en la llave final hacia el Reino Sagrado. Link. No te alarmes. No te alarmes. Mírate a ti mismo. Mira, Link. Eres grande ahora. Has crecido. La espada maestra es una espada sagrada que el mal nunca puede tocar. Solo el merecedor del título Héroe del Tiempo puede tomar la del pedestal del tiempo. Sin embargo, eras muy joven para ser el Héroe del Tiempo. Así que tu espíritu fue sellado aquí por siete años. Y ahora que eres mayor, tienes los huevos negros, ha llegado el momento de que despiertes como el Héroe del Tiempo. Bueno, ¿entiendes tu destino? Sí. Recuerda. Aunque abriste la puerta del tiempo en nombre de la paz, Ganondorf, el rey gerudo de las ladronas, la usó para entrar en este Reino Sagrado prohibido. Obtuvo la trifuerza del tiempo, del Templo de la Luz, y con su poder se ha convertido en el rey del mal. Su malvado poder fue irradiado desde los templos de Hyrule y en siete cortos años transformó Hyrule en un mundo de monstruos. Mi poder ahora tiene poca influencia, incluso en este Reino Sagrado. Es decir, esta Cámara de Sabios. Pero aún hay esperanzas. El poder de los sabios perdura. Cuando el poder de todos los sabios se ha despertado, los sellos de los sabios contendrán todo ese poder en el vacío del reino. Yo, Rauru, soy uno de los sabios. Y tú, y tu poder para luchar junto con el de los sabios, te hacen el héroe del tiempo. El héroe del tiempo elegido por la espada maestra. Mantén mi espíritu contigo y encuentra el poder de los otros sabios. Y añadirlo al tuyo. Está traducido un poco, creo que no. La cara. La cara. Ay. Recibes el medallón de luz. Rauru, el sabio, te añade el poder. Su poder, tío, no sabe leer. Busca a los otros sabios y salva a Hyrule. ¿Es Fargan? No, este no es Fargan. Pero era ahora cuando salía y era todo tu... Uff. Miedo me va a salir, tío. Te juro que me cansaba de escalofríos. Ir por el pueblo. De mayor. Tremenda napia, eh. Link, estamos de vuelta en el templo del tiempo. ¿Pero han pasado realmente siete años? Parece que ya no podrás usar algunas de las armas que encontraste como niño. Salgamos de aquí. Claro, ahora ya puedo... Creo que puedo ir directamente a por Epona, ¿no? ¡Oh, Jake! He estado esperándote, héroe del tiempo. Cuando el mal gobierne, una voz despertará el reino sagrado. Llamará a los destinados a ser sabios que moran en los cinco templos. Uno en un profundo bosque. Uno en una alta montaña. Uno bajo un vasto lago. Uno dentro de la casa de los muertos. Uno dentro de la diosa de la arena. Y junto al héroe del tiempo, los que despertarán atarán al mal y regresarán la luz de paz al mundo. Esta es la leyenda de los templos y del gaming. Transmitida por mi gente, los Sheikah. Soy Sheik. Sobreviviente de los Sheikah. Viéndote de pie, sosteniendo la mítica espada maestra, realmente te ves como el legendario héroe del tiempo. Sí soy. Si crees en la leyenda, no tienes elección. Debes buscar los cinco templos y despertar a los cinco sabios. Una sabia está esperando al tiempo de despertar en el templo del bosque. La sabia es una chica que estoy seguro que conoces. Sariña. Sariña. Debido al maligno poder en el templo, ella no puede oír el llamado a despertar del reino sagrado. Desafortunadamente, con el equipo que tienes, no podrás entrar al templo. Pero si crees lo que estoy diciéndote, deberías dirigirte a Villa Cagarico. ¿Lo entiendes, Link? Entendible. Dios, qué guay. Y ya por fin puedo bloquear con este escudo. Sheik, mi waifu. Para salvar a la chica del bosque necesitas otra habilidad. Ve a Cagarico. Uy, por favor. Vamos a salir, vamos a salir. Espero que... Vale, vamos a ver si... Las orejas de conejos siguen funcando. Porque creo que no, ¿eh? Ah, pues sí. De puta madre. Yo pensaba que eso lo se podían usar de niño, tío. Ah, esto, tío. Esto. Mira qué depresión, tío. Es que normal, tío. Todos los que jugaron al celda de pequeños, tío, ahora tienen traumas. Te lo juro. Y estaban los gilipollas estos aquí de pie, tío. Qué agobio, tío. Qué agobio, tío. De verdad. No me gustaba nada de esto, ¿eh? No me gustaba nada de esto. Lo bueno es que el rancho Lon Lon sigue... Sigue estando... Se mantiene bien. Así que vamos para allá. Mira, ¿ves? Ya está. Depresión fuera. Toxicidad fuera. Malas vibras fuera. Chicos. La buena noticia de ser mayores es que ya... Tenemos los cojones negros y podemos montar en un caballo. De puta madre. Y la hija habrá crecido, ¿no? De este. A ver, buenas. ¿Qué pasa, crack? Algunas personas de Kakariko andan rumorando... Rumorando. Que engañé a Talon. Para echarlo de su rancho. Pero es ridículo. Claro, tenéis que pensar que han pasado siete años. Y han pasado movidas que flipas. Ese Talon es un tipo flojo. Yo, el trabajador, Ingo, he gastado mucha energía en este lugar. No quiero que extraños como tú vayan diciendo cosas malas de mí. Escucha. El gran Gandondorf reconoció mis obvios talentos y me dio el rancho a mí. ¡Qué hijo de puta! Criaré un caballo magnífico y me ganaré el reconocimiento del gran Gandondorf. ¡Qué hijo de puta! Supaculos. Dime, jovencito, ¿quieres montar uno de mis caballos? Eh, sí. Paga medias rupias. Pues sí. Claro, pero... ¿Era así como conseguía Epona? ¿Era así? ¿Quieres escuchar cómo montar? Escuchar. Acércate al caballo con cuidado y ponte al lado presionada para montarlo, ¿vale? Hay que darle las zanahorias. Eso también, eran mayores. Y estoy teniendo otro... Definito, o sea, otro efecto Mandela. Cuando quiera saltar una valla, acelera y ve directo a ella. Si intenta saltarla desde una posición angulada, el caballo no querrá y no la saltará. Claro, hay que ir siempre recto. Vale, perfecto. A ver. ¡Epona! Date quieto, pinche pendejo. Vale, pues no me deja montar. Voy a montar a este que está quieto. ¡Ah, pero tengo que tocar la canción aquí ya! ¿What? ¿En serio? Eh, se me ha... Ah, vale, vale. Se ha movido todo. Voy a poner esto arriba. ¡Ah! Esto a la derecha y esto abajo mismo. Vale, no la cagues, no la cagues. Sabes tocarla perfectamente. ¡No! ¡Fuck! Ahora, 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 ahora. ¡Ahora! Podríamos creer lo que dijo Shake e irnos a Villa Cacarico. Cállate, hombre, que estoy intentando domar aquí a... ¡Ahora, Orias! ¿Ah? ¿Este alto no lo salta? ¡Tocaron ahora al tipo! ¡Habla, habla, habla, habla! ¿En serio, tío? A ver, hippie. Vale, sí, 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 sí. No escuchar. O sea, tengo que tocarle la canción de epora, montarlo. Ah, tengo que saltar con epora y salir... O sea... ¿Qué dices? No. No, 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 no. Te estás fogando un porro. ¿Estás mejorando? ¿Qué tal una pequeña carrera conmigo? Una vuelta de correr con ese caballo. Hagamos una apuesta. ¿Qué dices? ¿50 rupias? No tengo, tío. ¡Fuck! Tengo que correr con él. Vale, vale, vale. Pues entonces, a ver. Necesito farmear. Un segundo. Que me chupan los pingos. Dejadme salir, puto. ¿Hace falta saltarlas ahora? Ah, me sal... Vale. Me dan rupias saltándolas, perfecto. Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe ¡Está quieto, puto! ¡Bien! ¡Uy! ¡No! ¡Ah! Tío Y me va a cobrar Me cago en su puta madre.com Vale, necesito farmear Entonces, pues si encima le tengo que pagar 10 rupias Para eso, me acuéstate y suda La grande, había que saltar F Tienes que ganarle dos carreras al tonto Y luego haces lo de saltarte la pared Para escapar y llevarte a Epoma Vale El evento, creo En teoría, me habéis dicho vosotros que las 11 A mí me dijeron que las 10, voy a ver Voy a ver, pero en teoría Esa es Announcement Nix Pregunta Es que no ponen la hora aquí, creo A 11pm, sí, lo han cambiado Lo han cambiado, lo han cambiado Lo han cambiado O vaya O vaya En una hora, bro Si duermo Bueno, en la otra casa tiene que haber, ¿no? Por lo menos dos rupias Creo que son 60 las que me hacen falta en total, ¿no? Las vacas Claro, por esto os dije que me enamoré de ella No, no la versión pequeña, sino esta, tío De pequeño me enamoré de esta Oh, un visitante Hace mucho tiempo que no tenemos visitas por aquí ¿De dónde vienes? Desde que Ganondorf llegó La gente del pueblo del castillo se ha ido Todo está en ruinas y hay monstruos por todos lados El señor Ingo Solo Usa el rancho para ganar el favor de Ganondorf Parece que todos se están volviendo malvados Papá Fue echado del rancho Si le desobedezco Tratará mal a los caballos Terrible Así que no hay nada que pueda hacer Que no, Lisa Yo te salvaré Yo te salvaré ¿Le toca la ocarina? ¿Para qué? Ah, la canción de Epona A ver Tenía como 800 novias link en este juego O sea, me estoy dando cuenta ahora, ¿sabes? Eh, pues no, ¿eh? Pues no Pues no A ver Eh, me faltan dos rupias Yo creo que si salgo por aquí A las vacas No, 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 no Tiene que haber aquí alguna zona de pasto Hay que tocar césped, chat Hay que tocar un poquito de césped Eh, vale, ahí Ahí mismo Aquí mismo Ah, golpeando el árbol, es verdad 50, ¿no? Bueno, por si acaso Como habéis visto que da Voy a pillar 60 Just in case Ahí, está perfecto Solo tienes que saltar la valla con Epona Pero no hace falta hacerlo de la apuesta con el tío Si no Uy, este quiero me haces feliz Tú sí que me haces feliz a mi, hombre A Tommy, muchas gracias Me hace feliz Estar aquí jugando al Zelda Y que lo estéis disfrutando conmigo I couldn't ask for more Tú Antonio Federico Hágame 10 rupias Es que me lo dice así De manera borde además Es un gilipollas este tío, ¿eh? No quiero escuchar nada Calla Vale, entonces Toco la canción De Peñíscola Con ir rápido y saltar Ya está En serio A ver, lo voy a probar Tengo tiempo Pero Anyway Hemingway Yo creo que no Bien Bien Vale, ahora la carrera Ahora la carrera A ver Tate quieto, puto Hablar Estás mejorando ¿Qué tal una pequeña carrera conmigo? Sí Hagamos una apuesta ¿Qué dices? 50 rupias Let's go 3, 2, 1 Y Corre Iba recuperándolas poco a poco, ¿no? Las zanahorias No tengo que sparmearlo mucho Y tengo que dejar como un pequeño Segundo de pausa ahí Claro, cuando Shit Vale, bien, bien Uno Si veo que me freno le doy Qué fácil Qué horror Si el gran galón Nos descubriera Esta vulneración Oye, tú ¿Qué tal otra carrera? Si tú ganas Podrás quedarte con el caballo Yes Yes Give me that shit Robius ¿Pero te refieres a un Stitch De Lilo y Stitch? O a qué Vamos, puto Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Tapona, tapona Tapona, tapona Tapona, epona Ahí, 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 ahí Que le jodan Que le jodan Vamos ¿Dos vueltas? Ah, no, no Vale, vale, vale ¿Qué pasa con ese caballo? ¿Ese es epona? ¿Cómo conseguiste domar ese caballo? Salvaste Salvaje Justo en mis narices Iba a regalárselo al gran Ganondorf Pues te jodes Ja, ja, ja Modo serio Como te lo prometí Te daré el caballo Aún así Nunca te dejaré salir del rancho Pero bueno ¿Este tío es tonto o qué? ¿Este tío es tonto o qué? Bueno, por dios Mira por aquí A ver, hay que saltar por aquí Al fondo a lo mejor Eh, ¿habrá algo en esa casa? Antes de saltar voy a chequear esto ¡Quietos puto! No me deja bajar, tío No me deja bajar, tío Terrible Ah, tengo que entrar de niño Vale, vale, vale Aquí, 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 aquí Aquí me deja ¡Bravo! ¡Yahoo! ¡Qué guay! Ya tenemos caballito, chicos Ya tenemos epona Tío, qué completo era este juego Para ser Tan antiguo, tío Es increíble Es increíble, tío Porque se ríe como el Goofia Sound ¿Dónde estamos? What is this? Ah, sos tremendo puto Había otra escena en otra valla Esto, a ver La ojilia Vale Tío, es que Me da rabia ser mayor porque O sea, me encantaba tener como el castillo de lobby, ¿sabes? Para pasar ahí el tiempo Y estar ahí como de chills Ahora es como que no tengo casa, tío No tengo casa Hablando de casa ¿Vamos a mi casa? Bueno, tengo que ir aquí Porque está aquí Antonia Federica, ¿no? Uy, ¿aquí no es? ¿Dónde coño estoy, gente? Ah, cacarico, es verdad Me lo habían dicho Cacarico Pero no tenía que hablar con... Con la sariña No tenía que hablar con la sariña, chicos Antes a cacarico, ¿vale? Vamos para allá Primero el gancho en cacarico, ¿vale? Ah, consigo el gancho ahora, qué guay Patapa, 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 patapa Había una manera de tener siempre zanahorias, ¿no? Y ir con la misma velocidad Ah, y aquí esto no lo voy a saltar ¿Bobo qué? Vete la vuelta, pinche pendejo, güey Andes picoteando, güey Vale, para bajarme rápidamente Como se hacía Podría entrar por las escaleras con... Epoña No, ¿ves? No me deja Así que... Tengo que dejarla aquí Epoña Bajar Chao Evento Es a las once En una hora justo Pero vamos Espero que cacarico no esté deprimente, tío Vale, bien Cacarico se ha quedado... Más o menos ¡Eh! Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, espera ¡Ja! La maldición ha sido rota, gracias Aquí está tu recompensa ¡Ah! ¡Bolsa de adulto! ¡Lerilita! ¡Lerilita! Muchas gracias por los cinco subs Muchísimas gracias Muchas, muchas, muchas gracias Obtienes una bolsa de adulto Los adultos pueden llevar mucho dinero Ahora puedes llevar hasta dos cintas rukias Con un puto giga chat, gente De puta madre De puta madre De puta madre Facilito Vale, pues Lo voy a ir dejando por aquí, ¿eh? Me apetece Ver unos vídeos Abrir unas cajas de control Algo así Pero, Dios Qué juegazo, tío Qué juegazo, chicos Qué juegazo Claro, ahora podemos ir al molino Que se nos abren ya Mil puertas, tío Mil Tío Mira, que se nos abren ya Muy bien Mó, mó, mó.